Que cuesta, se sabe, la vida algo nuevo te trae No trato, ni mido, no uso un disfraz que no es mío Me escapo y salto, no hay muro que sea tan alto Me canso y sigo, voy cambiando de camino Y salgo de casa, no uso brujula ni mapa Todo está incierto, hoy canto en este desierto Me apena, la guerra, nos trajo tanta miseria Distinto sería, tu mano junto a la mía Dicen que la vida es otra cosa, que no hay baldosa floja Que no podamos saltar Dicen que ha llegado el momento, que ha cambiado el sentimiento Y la forma de pensar Lléname la copa, brindemos y pedí otra Se trata de verlo, no siempre todo tan cuerdo No arriesgo, no gano, si gano, te pierdo Qué lindo sería, sin tantas vueltas la vida Dicen que la vida es otra cosa, que no hay baldosa floja Que no podamos saltar Dicen que ha llegado el momento, que ha cambiado el sentimiento Y la forma de pensar Solo del camino se aprende Del camino se aprende, del camino se aprende más Solo del camino se aprende, del camino se aprende, del camino se aprende más Solo del camino se aprende, del camino se aprende, del camino se aprende más Solo del camino se aprende, del camino se aprende Solo del camino se aprende, del camino se aprende